Vamos a presentar a ella, que ya está con nosotros, Sabina Ramos Eli Zagaray, médica del Hospital Noti de Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, doctora? Hola, buenas tardes. Bien pronunciado el apellido, ¿no? Sí. Porque es como complicado el apellido, pero bien. Tiene un par de vueltas ahí. Doctora, tema que nos preocupa y mucho porque, bueno, en esta época, sobre todo los más chicos, es difícil hacerles tomar agua, es difícil hacerles comer determinadas cosas, frutas, verduras. Son complicados, ¿no? Sí, es difícil, pero es muy necesario porque es la forma más básica que tenemos de prevenir las lesiones por el calor, como es el agotamiento por calor y el golpe de calor. Bien, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para los chicos, para los adultos? Bien, como el golpe de calor y el agotamiento por calor es un sobrecalentamiento del cuerpo, lo más importante es que tratemos de evitar el sol, sobre todo en los horarios, en los que sabemos que es más radiante, como son los horarios entre las 10 y las 4 de la tarde. Si no podemos evitar ese horario, vamos a tratar de protegernos del sol a través de vestimentas que sean holgadas, que sean frescas. Vamos a tratar de usar protector solar, ¿sí? Sobre todo en los niños que son mayores de 6 meses, ya podemos usar un protector solar factor mayor a 30. Sombreritos, la ropa con mangas largas, si vemos que va a haber una exposición al sol. Y bueno, la hidratación, que es muy importante, como decían ustedes, agua, jugos de frutas, mucho pecho para los bebés que son lactantes. Evitar las gaseosas, porque todo lo que son bebidas carbonatadas o con cafeína, al igual que el alcohol, no nos ayudan a hidratarnos. El alcohol incluso deshidrata, ¿no? Estamos hablando en este caso de los adultos. Viste que algunos dicen, bueno, me tomo una cervecita porque me calma la sed. Eso no es verdad, ¿no? Es un mito. Y refresca, porque es una bebida fresca, pero no hidrata. No hidrata, bien. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de un golpe de calor? ¿Dónde tengo que poner el acento en caso de que me suceda tal cosa y digo, ah, esto es un golpe de calor y tengo que tratar de solucionarlo, ¿no? Bien, hay dos momentos, digamos que son etapas del sobrecalentamiento del cuerpo, ¿sí? Primero lo que se llama el agotamiento por calor, donde vamos a empezar a tener es la etapa más precoz, mucha sudoración, los bebés empiezan a tener lastimado el cuellito, los pliegues por la sudoración. En los niños más grandes y en los adultos, la sensación de sofocación, la sed intensa, pueden aparecer algunos calambres, el cansancio, la debilidad, a veces también puede aparecer irritabilidad, ese llanto inconsolable en los niños, y la cefalea. Cuando tenemos estos síntomas es cuanto más tenemos que prevenir, ¿sí? Salir del lugar donde hace calor, hidratarnos, mojarnos o mojar a los niños con baños de agua fresca, bajar la intensidad de la actividad física que se está haciendo, si es que están jugando, proponer un juego más tranquilo, más a la sombra. Si nosotros permitimos que esto continúe, se llega al golpe de calor, que el golpe de calor son síntomas más graves, donde la temperatura está entre 39, 40 grados, la piel se pone toda roja, caliente, seca, y hay signos de deshidratación, agitación, una cefalea muy palpitante, puede haber desmayos y puede haber convulsión. Y eso siempre va acompañado con fiebre, porque también sabemos, por ejemplo, de personas que tienen esos síntomas posteriores, pero sin fiebre o sin la piel enrojecida, por ejemplo, que tengan vómitos, decaimiento y mareos. Bueno, en ese caso estamos en lo que se llama el agotamiento por calor, que es como el pasito previo al golpe de calor, y mientras la persona esté consciente y pueda ingerir líquidos, hay que tratar de hidratarlo con mucha agua y con bebidas frescas, ponerlo a la sombra, acostarlo, hacer reposo. También en los ancianos esto es muy válido, porque son las personas más susceptibles. Más vulnerables. Los ancianos y los niños. Algo que yo haría inmediatamente es meterme debajo de una ducha helada, por ejemplo. ¿Está bien eso? Está perfecto. Ah. Está perfecto y es un buen mecanismo para bajar la temperatura corporal. Pero va de la mano de la hidratación. Lo tiré porque en algunos casos dicen que por ahí ese choque de una temperatura muy alta con una temperatura muy baja, por ahí no le hace bien al cuerpo. Pero por eso lo pregunté. Porque correderas de pasillo dicen, dicen... Claro, la temperatura, si es un golpe, o sea, si es una temperatura extremadamente fría, por ejemplo, hielo, lo que te sometas, vas a tener escalofríos, vas a tener chuchos. Ajá. Y ese golpe de cambio brusco de temperatura sí te puede hacer sentir mal. Pero no es malo bajar la temperatura con agua fresca. Nos preguntan, por ejemplo, las personas que se ponen frente al ventilador para darle aire y sentirse un poco mejor. ¿Eso suma o no suma? Mantener la casa ventilada y fresca suma, suma un montón. Al igual que los aires acondicionados, lo que hay que evitar es el impacto directo tanto del aire acondicionado como del ventilador sobre el cuerpo. Es decir, hay que mantener fresca la casa, pero no ponerse delante del aire acondicionado que nos enfría demasiado. El protector para los chicos en el colegio, porque la mayoría, por ejemplo, usa 50, un niño de, no sé, 10, 11 años o en esa franja, de 5 a 12, 13, 14 años. ¿Está bien o tienen que usar un protector más alto? No, la Sociedad Argentina de Pediatría nos recomienda que utilicemos un factor mayor al 30. Así que a partir de eso, cuanto más mejor. Y hay que recordar que se tiene que poner 30 minutos antes de la exposición al sol y repetirse cada dos horas o después de cada baño. Claro. Claro, que tenemos un problema porque con las escuelas de verano que están 3, 4 horas, ¿Quién controla? Normalmente, claro, no, no, normalmente los chicos no llevan el protector para... Pero bueno, hay que buscar la sombrita. Tenemos mensajes de la gente porque nos escriben, así que lo vamos a compartir con usted, doctora. Le preguntamos a los mendocinos esto, ¿cómo extreman ellos los cuidados? Y si sufren o no el calor. Vamos a ver si nos preguntan algo, nos cuentan algo. Con esta temperatura, mira, 30 grados 6. Este dice, hola, sí, sufro mucho el calor. Me pongo re idiota. Mirá cómo le dice, re idiota. Bien, mendocino. Tomo mucho líquido y los ventiladores a full. Estoy en Paredita, San Carlos y acá se siente el calor, pero zafa. Saludos, felices fiestas, Darío. Claro, porque en San Carlos es un poquito más baja la temperatura. Es un poquito menos, claro. Algunos grados menos que acá. Hola, buenas tardes. Sí, sufro mucho el calor. Mirá qué bonitos esos pinitos. Sufro mucho el calor. Me quedo quieto y me pegoteo igual. Ayer fue terrible el calor. Es verdad, viste, que eso es como el pegoteo permanente. Ayer fue terrible el calor. Me hidrato todo el tiempo, pero prefiero mil veces el calor al frío del invierno. Nosotros también, ¿cierto? Sí, claro. Vamos de fin verano, totalmente. Muy bueno el programa. Y Marci y Rodi, excelentes. Unos amores. Gracias. Un besote. Sufro mucho el calor. Hace dos años siento que me desmayo. No sé por qué. Uf. Claro, puede ser esto que nos decía la doctora, el tema del agotamiento. Cuando te estás por desmayar, puede ser que sientas el agotamiento. Ahora le vamos a preguntar. Hola chicos, ¿cómo están? Muy lindo el programa acá mirándolos con el aire prendido y tomando mucha cerveza. Así no me deshidrato. Marcos de Godoy Cruz. Ahí dice la doc que en realidad no hidrata la cerveza. Claro. Sino que refresca. Hola chicos, que viva Mendoza. La nueva Misiones de Argentina aguante el calor y la humedad. Sufro muchísimo y sobre todo el aire acondicionado lo miro y no lo prendo por miedo a la factura. Es verdad eso. El calor, un infierno. Felices fiestas. Bueno, ahí están. Jessica. Ah, Jessica Torrico. Jessica nos escribe, mirá quién es. Le mandamos un beso enorme a Jessica. Sí, ahí teníamos un mensajito, doctora, que decía que sentía como que se iba a desmayar. O sea, ¿es esa fase de agotamiento o tiene que ir con otros síntomas? No, o sea, esa es la fase de agotamiento con el calor. Es cuando ya el cansancio, la sensación de debilidad, eso está relacionado con el calor. Doctora, ¿cuál es el límite de un golpe de calor que lo puedo solucionar en mi casa con un baño de agua fría, tomando agua fresca, hidratándome, poniéndome cerca de algo que me dé aire fresco e ir a una guardia? Bueno, siempre que estemos en los síntomas de agotamiento por calor, es decir, que no llegamos a los síntomas graves, que ya serían la temperatura de 40 grados, los signos de deshidratación, como puede ser la piel toda roja, muy caliente, la boca toda seca. Los desmayos y las convulsiones, y que esos son los síntomas graves que nos llevan a un centro de salud o un centro asistencial. Siempre que estemos antes de eso, podemos tratar de resolverlo en casa, o sea, con el reposo, con la buena hidratación, comiendo livianito, evitando las comidas pesadas y calientes, refrescándose con agua, y bueno, utilizando todas las medidas físicas, ya sea de la ropa, el protector solar, los sombreros. Y en el Hospital Noti, ¿cuáles son los principales pacientes que reciben por el tema de golpe de calor? Digamos, ¿cómo van los chicos cuando llegan ahí? ¿En qué situación? ¿Cuál es lo más frecuente que aparece? Bueno, los niños, por lo general, que pueden sufrir golpe de calor son los que tienen alguna condición crónica, por ahí enfermedades cardíacas, o de desnutrición, o patologías renales, o niños que ya están cursando una enfermedad, que cursan, por ejemplo, con fiebre, una diarrea, o que les puede causar una deshidratación de otra causa, que cuando se suma el calor, se descompensan más. También a veces pasa que se exponen al sol, tienen quemaduras solares, y eso predispone más al golpe de calor, así que alguien que tiene la piel lastimada por quemaduras, tiene que protegerse obligadamente del sol. Y después están todos los niñitos menores de un año, que tienen mucho menos regulado todo lo que es los mecanismos para compensar el calor, y transpiran más, y no pueden manifestar mucho la sed, entonces ellos son como los más susceptibles. Por lo general, con medidas generales, logramos compensar a estos pacientes, y son pocos los que realmente requieren una internación, pero bueno, hay que estar atentos. Hace unos años se hablaba mucho de, en las épocas de verano, cuidar a los chicos de las diarreas estivales. Entonces, eso tiene mucho que ver con la alimentación que tiene que ser en esta época, tiene que ser una alimentación fresca, más cuidada, claro, más liviana, y que el niño entre en un proceso de diarrea en un día de tanto calor como estos que estamos cruzando, puede llegar a ser peligroso. Tal cual, porque es la época también donde hay muchos cuadros de gastroenteritis o de diarrea, y donde comemos más alimentos crudos, entonces tenemos que extremar las medidas de buen lavado de manos, de buen lavado de los alimentos, para evitar los contagios de diarrea. Vio que los niños quieren el alfajor de chocolate sí o sí, con estos 40 grados, todos quieren alfajor de chocolate, quieren, y no les importa nada, y ahí es donde uno, claro, ahí es donde uno tiene que poner un no, porque si no, puede ser peligroso. Y sí, estamos de vacaciones y los niños quieren más cosas. Doctora, no, 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 haga el cierre usted, por supuesto. No, digo esto que las diarreas van a predisponer a una deshidratación, sumado a toda la sudoración que produce el calor, puede llevar a los niños a la deshidratación y al golpe de calor, por eso es una medida más importante toda la prevención de las diarreas en esta época. Doctora, le queremos agradecer mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, igualmente gracias a usted.